¡Epa! Yo salí del barrio y con mi barrio hasta la tumba La calle fue mi escuela cuando comencé a volar La droga siendo bulla, por delante una patrulla Que por reglas de la vida a mi me tocó pagar Encerrado y triste aquí cumpliendo una condena Aprendí que en esta vida en nadie puedes confiar Lo fácil trae penas, yo lo cuento pa' que veas Que toda una vida loca no tiene buen final ¡Fuerza de alma! ¡Fuerza de alma! ¡Fuerza de alma! Esta la canto pa' que yo chivo lo que es la salida Ya no creen que si llega un problema y dilema La vida a la cara se tiene que ver Y la movida tú tienes que hacer Que tú solito no puedes caer Puede que sea más loco Pero en esta vida mañana nadie sabe qué Cuando la vida se puso difícil quedé solito con la duda Si algún día podría llegar a lo que yo quise ser Hoy vivo cantando, vivo bailando, vivo viajando a la vez Cambio mi estilo de vida y todo lo malo se quedó en el ayer Ya ustedes saben, loco, pa' que vean Los creadores Hecho en Bolivia, mano, ¿qué fue? Rebel Music, gracias por la invitación, locos Lenders Jota, hermano ¡Prepárense que llegó la nueva era del folclor! ¡Epa! ¡Prepárense que llegó la nueva era del folclor! 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 Gracias por ver el video.